muy bien el problema me dice que A y B son las raíces de la ecuación tal calcular A B A sobre B más B sobre A perfecto profesor y acá diríamos nosotros lo siguiente solución profesor para todo en primer lugar A X cuadrado más B X más C es igual a cero entonces será el X sub cero es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos cuatro AC todo sobre dos A sobre A dos A si esto ubicamos en nuestra solución por lo tanto decimos que el X sub cero profesor será igual menos B menos por menos más raíz de cinco más menos raíz cuadrada de quién de B cuadrado B cuadrado y raíz se va cinco menos cuatro A cuánto vale A uno por C menos dos todo esto es raíz todo sobre dos A y cuánto vale A profesor A vale uno dos por uno listo este X sub cero profesor que tenemos acá sería igual a la raíz de cinco más menos listo acá ahora lo hallamos este valor y acá sería menos por menos da más cuatro por dos es ocho ocho más cinco trece raíz de trece de dos por una dos entonces por lo tanto profesor el X uno es igual a qué la raíz de cinco más la raíz de trece sobre dos y el X sub dos la raíz de cinco menos raíz de trece sobre dos listo me pide los valores ahora A sobre B y B sobre A muy bien pongámoslo acá pongámoslo acá A le vamos a poner respuesta como me pide profesor acá me pide el valor vamos aquí A pongo son las raíces A y B pues ojo acá este X sub uno va a ser A y este X sub dos para mí va a ser B no hay problema listo entonces profesor A sobre B esto entre esto muy bien esto sería la raíz de cinco más raíz de trece sobre dos todo sobre la raíz de cinco menos raíz de trece sobre dos más ahora invertido raíz de cinco menos raíz de trece sobre dos sobre la raíz de cinco más la raíz de trece sobre dos menos raíz de trece perfecto observa ahora lo que sucede esto profesor será igual producto que tenemos solamente me queda la raíz de cinco más la raíz de trece sobre la raíz de cinco menos raíz de trece más igualito raíz de cinco raíz de cinco menos raíz de trece sobre la raíz profesor de cinco más la raíz de trece perfecto esta respuesta profesor decimos meto el aspa ya para no estar haciendo mínimo con múltiplo ya que son qué cosa peces primos entre sí no hay común entonces lo multiplicamos pero él por él se llama raíz de cinco más raíz de trece al cuadrado más lo multiplico raíz de cinco menos raíz de trece al cuadrado esto es diferencia de cuadrados pero primero vamos a ponerlo para que te vayas dando cuenta visualmente qué es lo que vamos a operar esto si tú te das cuenta acá algo bien sencillo profesor esta es una ley el doble del primero por segundo acá es positivo y acá es negativo el doble del primero por segundo el segundo al cuadrado positivo entonces el doble de acá con el doble de acá se va y me queda el doble de quién del primer al cuadrado que solo es cinco ok el el primer al cuadrado y el primer al cuadrado se va a raíz raíz es cinco más cinco el doble más el primero al cuadrado el segundo al cuadrado y el segundo al cuadrado son positivos raíz de trece trece solamente sería trece el doble primero positivo el doble primero negativo se anula y quedó esto diferencia de cuadrados sería cinco al cuadrado raíz de cinco al cuadrado solo es cinco menos raíz de trece al cuadrado solo es trece esto profesor sería dos por trece dieciocho todo sobre cinco menos trece sería menos ocho acá profesor podemos decir mitad uno mitad cuatro mitad dos mitad nueve es decir el valor queda menos nueve medios es decir menos cuatro por dos ocho un medio la respuesta academia tino clase personalizada nada